Inspiración original, Jaime Jiménez Caminaces, abrimos Ya llegaste tú a mi vida, llenaste el vacío de mi corazón Yo agradecido de tu cariño, sentía en mi alma un gran amor Ahora te alejas, dejándome herida, en mi pobre pecho, sangrando de amor Y yo que tanto luché por tenerte, y me pagaste con tanto dolor Y en Lima, mochilas de mar, la marca que impone Y si pensaste, que con tu partida, ibas a suplicarte, que vuelvas por favor Ay mira como, te equivocaste, ya no te pienso, ni te quiero ver Igual te digo, adiós para siempre, porque rogarte, nunca lo haré Yo que tanto luché por tenerte, y me pagaste con tanto dolor Ahora te digo, adiós para siempre, porque rogarte yo, nunca lo haré ¡Rome Producciones! ¡Gózalo, gózalo! Un día llegaste, tú a mi vida, llenaste el vacío de mi corazón Yo agradecido, de tu cariño, sentía en mi alma un gran amor Ahora te alejas, dejándome herida, en mi pobre pecho, sangrando de amor Y yo que tanto luché por tenerte, y me pagaste con tanto dolor Transportes Cortés, de Yoni Cortés, por las rutas del Perú Y si pensaste, que con tu partida, ibas a suplicarte, que vuelvas por favor Ay mira como, te equivocaste, ya no te pienso, ni te quiero ver Igual te digo, adiós para siempre, porque rogarte, nunca lo haré Corazoncito, hay que ser fuerte, solo quieren hacerte llorar Morir de amor, no vale la pena, ya no te vuelvas a enamorar Corazoncito, hay que ser fuerte, solo quieren hacerte llorar Morir de amor, no vale la pena, ya no te vuelvas a enamorar George Music Luna George Music Luna